El techo de la vuelta Si, si, darte cuenta Hay otras voces que te cuesta Una historia que tal vez nunca me ocurrió Tomando porquerías La noche ha cogido La noche ha dado igualidad Los de los diez deslacos Que ya no se dijo la venía No remontas, renombras y déjase Las horas que importaron Son una historia que tal vez nunca me ocurrió Se ha dado igualidad Fue una historia que tal vez nunca me ocurrió Si, si, darte cuenta Una historia que tal vez nunca se separa No remontas, renombras y déjase La noche ha quedado igualidad Mi, señora, gracias Su guerra está pegada A la ropa, ayúdame Mi, señora, su guerra está pegada Su guerra está pegada Se va a la bella rosa más hermosa Que va a llorar la espina Así no tengo miedo tras un beso Su alma se sabe a mí Amor se nace Coser y sus labios de rojos Agraman la pena de ser No escucho nada, a ver La gloria que encuentra lo que tiene en el sueño Y lo pide que Cocinaron perdón Deslizaban el miedo del lobo aquel Perdonaba la vida Y duraba tremenda Yo siempre con él Triste no avanzaba Su alma da el dolor De lo que ya no decía Pero no quiero adiós Pero si fue el amor No lo lo compré Y la voz En el cuello en tu nar Y lloró El instinto animal El rey de sus venas Me lloró el castigo Y así Sentido En el cuello en elơi Ahora Hay un CHOON En el trabajo ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!